Estas viendo NETS, celebrando nuestro segundo aniversario. Enojados y preocupados se encuentran los residentes de Villa Norma en Juan Díaz por la caída de un muro que dividía los edificios La Paz y Mystic Gate. Los moradores de estas torres reiteran que no es la primera vez que se dan inundaciones en este sector. Culpan a la administración de uno de los edificios por no tomar los correctivos. Según los afectados, una zanja fue tapada por un mal trabajo y las tuberías son demasiado pequeñas para que el agua fluya, por lo que piden una pronta solución. Por lo menos aquí, que obliga aquí al lado donde está el daño de las tuberías que las tienen en el garaje. La administradora sabe que el daño está ahí, que para ver si rompe y manda unas tuberías más grandes para que el desagua corra mejor. La promotora que hizo el mudo no tomaba las precauciones de ampliar lo que es el desagüe, las tuberías madres.